Y sí, lo vemos a diario, semana tras semana, hace meses ya, los casos de extorsión continúan en la capital. Esta vez en Atevitarte, delincuentes dispararon contra una bodega y dejaron una amenaza donde exigen 2.000 soles para no atentar contra la vida de los dueños de este negocio. Plata o plomo, ese es el mensaje extorsivo para los dueños de este negocio en Huaycán. Contesten el WhatsApp, piensen en su familia, plata o plomo. Una carta acompañada con dos balas y que exige el pago de 2.000 soles para no atentar contra la integridad de estos comerciantes. El mensaje fue dejado por este delincuente durante la madrugada del pasado martes. Luego de dejar el paquete en la puerta del negocio, realiza una ráfaga de disparos mientras es resguardado por su compinche que lo espera dentro de esta mototaxi, listo para escapar. Desde el pasado martes, día en que se registra el ataque en contra de esta bodega de la zona F de Huaycán, los dueños han preferido cerrar el negocio. Esto por temor a ser nuevamente víctima de otro ataque. El atentado a balazos se dio frente a una institución educativa. Los pocos comerciantes de la zona prefieren mantenerse en silencio antes de convertirse en la nueva víctima de estos criminales. Comerciantes que con lo poco que ganan sostienen a sus familias y que lo único que desean es trabajar en paz. Gracias. Gracias. Gracias.